Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho y esto es La Vida No es Rosa. Y hoy les traemos una encuesta bien interesante. Fíjense que estábamos discutiendo en la oficina y entonces nos preguntamos, ¿qué preferirán los hombres? ¿20 minutos más de sueño o un buen rapidín en la mañana? Vamos a ver. Un buen rapidín. Me dé un buen rapidín. ¿20 minutos más de sueño? Híjole, un buen rapidín. Un rapidín mañana. Y esta duda nos surgió porque encontramos una encuesta que hizo Macworld para ver qué prefería la gente en cuanto a sus electrónicos y sus comportamientos sexuales. Y fíjense que ellos encontraron que uno de cada diez personas prefiere pasar una noche jugando con su iPad que una buena noche de sexo. ¿20 minutos más de sueño? Un buen rapidín mañana. ¿20 minutos más de sueño? Un rapidín mañana. Qué afortunados somos los mexicanos de vivir en este hermoso país en el que las personas todavía prefieren tener una buena sesión de sexo en la mañana que dormir 20 minutos. Afortunados todos los que lo tienen por las mañanas. Yo soy Karo Saracho, esto es La Vida No Es Rosa. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Actitud Femme y La Vida No Es Rosa Oficial. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y compartan este video con todas las personas que todavía prefieren los 20 minutos más de sueño. Y por supuesto, chicas, no se pueden perder por qué se divorcian las parejas, según los hombres, por supuesto, y qué tipo de cuerpo prefieren, si las buenas curvas o flaquitas, flaquitas. Nos vemos la próxima.